La Guardia Civil y la Policía Nacional En la operación se han detenido a nueve personas, cuatro colombianos, tres españoles, un venezolano y un peruano, e imputado a otras dos como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales por tendentes del narcotráfico. Durante la operación han sido intervenidas y bloqueadas 89 cuentas bancarias, 17 viviendas, cuatro fincas rústicas, 12 plazas de garaje y 17 vehículos, todo ello por un valor aproximado de 8.500.000 euros. La Guardia Civil y la Policía Nacional